Buenas a todos, buenas a todos de nuevo con ustedes acá en este nuevo tema sobre los músculos de la mímica, músculos de la expresión, un tema más de cabeza y cuello. Continuamos con, ya habíamos visto en la clase anterior, los músculos de la calvaria. Seguimos hoy con los músculos de la expresión. La expresión es importante. Estos músculos, de la forma general que les comento, están insertados en la piel. En el tema anterior habíamos visto algunas características de ellos y que se iniciaban en músculos y terminaban en piel hipocosa para poder, cuando ellos se contraen, dar la expresión facial. Muy importante esto para poder denotar los diferentes estados de ánimo, las diferentes expresiones que acompañan muchas veces a diagnósticos o patologías tales como los strokes, los accidentes cerebrovasculares, etc. Hay muchas otras patologías que algunas que mencionaremos en el día de hoy después de ver la anatomía de estos músculos. Como siempre, siempre les deseo mucha felicidad, mucha salud a todas las familias y seguirse cuidando para estar protegidos de esta pandemia que aún nos azota en muchos países, en casi todos los países del mundo todavía estamos en este azote muy importante. Nada, aquí vamos a, como siempre, comenzaremos con un temista histórico. En el día de hoy vamos a ver lo que es un breve comentario sobre lo que es la historia de las células. Es muy larga. Muchos aspectos históricos han etapas sobre el estudio de los elementos, los organelos, pero simplemente un resumito para incitarlos a ustedes a siempre revisar este aspecto que le pongo de la historia. Bueno, todos recordamos que de unos 1500 a 2000 millones de años anteriores existieron organismos unicelulares que prácticamente llamados prokaryotas, estos elementos eran casi inconstituidos, prácticamente, sus elementos del núcleo carecían de una membrana que los protegiera, inclusive no había un desarrollo adecuado de la membrana plasmática, etc. carecían en su interior de lo que se llama la mitocondria, que posteriormente esta mitocondria fue como robada por ellos, son unicelulares, y la incluyeron en su interior. Ya de ahí, esta mitocondria, como productor de energía, pasó a formar parte de la célula hasta nuestros días. Les digo que Robert Hooke, científico inglés de 1635-1703, descubrió y observó en una hoja muy fina de corcho, una serie de conglomerados celulares que por ahí empezaron los estudios, la inquietud de que debía existir la célula como formando parte de tejidos, en este caso tejido vegetal. Y así, y además esto iba paralelado con el desarrollo del microscopio. Ya más tarde, Matías Jacob Schieden, en 1836, afirmó que todos los organismos vivos están constituidos por células, en los tejidos, fundamentalmente. Diferentes tipos de células, de acuerdo al tipo de tejido. Y prácticamente ya, después de estos estudios, se contrató lo que se llama las células eucariotas, ya con un núcleo bien definido, con membranas, mitocondrias en su interior. Y ya les insisto que este tema lo pueden profundizar, y es muy importante para los estudiantes que comienzan a estudiar los temas de biología y versus medicina, como estudiantes de esta cultura. Y después con la microscopía electrónica, ya prácticamente se llegó casi a lo que es lo máximo en saber de todos estos organelos, y su constitución, y hasta qué posibles funciones tenían dentro de las células. Les dejo ahí para seguir adelantando, para que el tema se nos haga lo más corto posible. Vamos a ver entonces, ¿qué vamos a ver? La historia de las células, como ya siempre empiezo con eso, recordatorio de algunos conceptos del sistema muscular, basado en algunos que habíamos estudiado, son los recordatorios. Recordatorio de algunos aspectos del músculo, de la mímica, de la expresión, relación neurofisiología del séptimo par, con los músculos de la expresión, ¿por qué tanta relación directa de este par craneal, par craneal tan importante, que tiene tantas fibras, tipo de fibra? Transificación de los músculos de la mímica, función de estos músculos, semiología de la expresión facial, en los diagnósticos neurológicos. Muy importante estos músculos para el diagnóstico en neurología, en un paciente que nos ha llegado a emergencia. Muy bien, vamos a ver entonces, que habíamos visto, tema anterior, que hay cuerpos musculares, hay 650 músculos aproximadamente en todo el cuerpo humano, que forman parte del 40% del cuerpo, del peso, y solo forman esta parte magra, esta parte muscular, que está asociada en el trabajo, o se estudia en el sistema osteomíoarticular, músculos de la calmaria, que ya lo vimos, músculos de la mímica expresión, que ya los vamos a ver hoy, y músculos de la masticación, que los vamos a ver seguidamente, o sea, posteriormente a este tema, ya veríamos los músculos de la masticación. Se me haría muy largo un tema, solamente para si los vemos todos de una vez. Creo que es mejor de esta manera, no sé, me pueden escribir, pero en realidad, creo que ha sido una de las mejores formas de dar. Muy bien, vamos entonces, como digo yo, al ataque. Muy bien, fíjense, área de la región facial. Cuando vemos una persona, ya delante de nosotros, muchas veces el médico ya sabe que hay áreas, tiene que saber que hay regiones, hay en la región facial, importantes a denotar, porque aunque usted ve solamente la piel, y los distintos tipos de cara, de raza, etc., usted va a ver que hay una región orbicular, hay una región nasal, una región labial, o de la boca, una región nasogeniana, aquí, inclusive hay un surco nasogeniano, que divide lo que es el área bucal del área geniana, hay una región mentonina, lo que es el de los pómulos, muy importante, hay una región temporal, la región orbicular, porque fíjense, el médico, todo médico debe ser semiólogo, semiología significa diagnóstico, signos y síntomas, y un signo que usted ve a veces en la región facial, le puede ayudar en un diagnóstico de una patología, que inclusive es sistémica, no tiene repercusión externa. Sin embargo, le puede notar, le puede dar un indicio, una idea, para ayudarme en ese diagnóstico, como vamos a ver seguidamente. Estas regiones son importantes, áreas del cuello, importantemente, y estas regiones que son ya temporales, regiones importantes, nos van a ayudar a hacer la topografía facial. Hay diferentes libros, diferentes libros, que lo dan de diferentes formas, pero todos van a un mismo objetivo, hay que, tiene que haber áreas fundamentales, de acuerdo a la inervación, si vamos a ver, si vamos a estudiar con respecto a los sonodermatomas, ya habrían tres regiones, como en el trigémino se estudia, la región oftálmica, la región maxilar, y la región mandibular. Se estudia de diferentes formas las regiones de la cara, pero bueno, le doy esta para basar, para estudiarlo junto con los músculos de la mímica en el día de hoy. Bueno, le habíamos dicho en la clase anterior que los músculos de la mímica tienen algunos aspectos particulares. Por ejemplo, a diferencia de los músculos esqueléticos, lógicamente, como les decía, carecen de inserción en hueso, llamaríamos inserción terminal, porque ellos se inician en hueso, ¿ven? Es un punto fijo, y entonces se van a insertar lo que es la piel, lo que es la piel y mucosa. Ellos se inician y van hacia lo que es la piel del área periopicular, peribucal, periopicular del ojo, alrededor de la nariz, etc., para dar los diferentes tipos de expresión. Poder tirar de estas fascias, de estas áreas mucosas o de piel, y dar la expresión. Cadecen de fascia, al contrario, se ponen en movimiento, lógicamente, provocando diferentes formas mímicas, etc. Por lo general, se encuentran alrededor de algún orificio natural, lógicamente, fíjense cómo están radiados todos, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, de la nariz, etc. Fíjense que es muy interesante lo de la parte nasal, porque ustedes han visto quizás estudiantes médicos que me ven, estudiantes más avanzados, estudiantes que se van a iniciar, cuando una persona tiene falta de aire, como ensancha los agujeros, las narinas, para que entre más aire. Eso está funcionando ya los músculos, con respecto a la necesidad de entrada de más aire. Para que ustedes vean cuántos valores podemos dar. Se clasifican en efinterianos y dilatadores. Por lo general, los que están rodeando el orificio son efinterianos, y los que están dirigidos hacia el orificio de forma radiada son dilatadores. Esta es una clasificación general hoy un poquito más explicada, para poder seguir adelante. Vamos a ver. Breve recordatorio del nervio facial. Muy rápido, porque hay un video específico del nervio facial. Ustedes, se los voy a poner al final, para que ustedes, directamente, cuando termine, vaya terminando el video, ustedes puedan, si quieren, chequear ya el video del nervio facial, que nos va a apoyar en esto. Hoy les vamos a dar un pequeño recordatorio. Como el nervio facial, el séptimo par, actúa sobre los músculos de la mímica. Muy importante. Fíjate que, este nervio facial, como decimos, tiene cuatro núcleos aproximadamente, de los cuales vamos a usar un núcleo, que es el núcleo motor, que se encuentra aquí, en la calota, de la eupontina. Ese que está aquí, es el núcleo motor somático del facial, es el que va a tener que ver, con algunos músculos, que le vamos a especificar, por ejemplo, con el vientre posterior del digástrico, con lo que es, el núcleo estilo, estilo yoideo, estilo yoideo, y ya después, de progresar, hacia la región facial, va a ir en par, todos los músculos, de la mímica, como lo vamos a explicar, después de atravesar la parota, y etcétera. Pero bueno, él tiene un núcleo motor somático, tiene un salivatorio superior, tiene uno que es, prácticamente, el núcleo, solitario, donde va a recibir, la parte del gusto, etcétera, en el tronco encefálico. Estos tres núcleos fundamentales, lo que es el salivatorio, superior, pues el salivatorio inferior, es para el clonsofarígeno, para la parótida, entonces, este salivatorio superior, va a tener que ver, con las glándulas, tanto lágrimas, como, las lágrimas, que son salivatorias, submandibular, y sublingual. Eso es, esto es un resumito, que les estoy dando, con el wedding. Ahora, este nervio facial, entre lo que es, el peñasco, recordad, y ahí va a dar, distintas ramas, como son, la del petroso mayor, que junto con el petroso profundo, va a formar el nervio vidiano, y va hacia el glándulo, el periódico palatino, y de ahí, va a la glándula lagrimal, y a las glándulas, de la cavidad nasal, y salivatorias, del tielo de la boca, por ejemplo. Ahora bien, él, sigue, dando lo que se llama, la cuerda del tímpano, esa cuerda del tímpano, va al nervio lingual, y de ahí, a las glándulas, salivares, vamos a llamarle, menores, no incluye la parotida, porque la inerva, el grosofarín, muy bien. Otro sería, entonces, la salida del, del peñasco, por el agujero, estilo mastroideo, ya ahí, si va a inervar, los dos músculos, que les dije, más, entre la parotida, para dar dos ramas, fundamentales, una como que temporal, y a la región facial, y una que baja, a la región bucal, y, mandibular, y, para el platismo, o una rama cervical. Eso es un resumito, que les doy, vamos a especificar después, a quien inerva, más adelante. Fíjense como, él atraviesa la parotida, mirenla aquí, la parotida, importante dato, y ahí, es que da su rama, a los diferentes músculos, de la mímica. Esa es la relación, que tiene, como el nervio, actúa sobre los músculos, de la mímica, de una forma motora, de una forma eferente. Muy bien, todos estos músculos, son esqueléticos, son, el de movimiento consciente, yo puedo mover los músculos, cuando yo quiera, etc. O, a veces se pueden hacer, movimientos inconscientes, que son aquellos, los tics, los tics, usted conoce, que son involuntarios, eso ya tiene, otra razón, de ser. Muy importante, estos músculos, se encuentran, son pares, se encuentran, como les decía, hay antagónicos, hay antagonistas, hay sinergistas, hay antagonistas, como les expliqué, en la clase anterior, y los hay también, que son, lo que son, antagonistas, y agonistas, porque, si yo, voy a mirar, por ejemplo, la boca para acá, estos se están relajando, y estos se contraen, si voy a bajar el labio, los que lo elevan, tienen que, ceder, el movimiento, por eso es que, en el tétano, por ejemplo, muchas veces, hace, toda esta situación, se va, de contestar, esto, se va de control, y por ejemplo, el paciente, tiene una risa, sardónica, que vean, porque todos los músculos, están contraídos, y ponen la boca, de esa forma, por ejemplo, y así, esto es la idea, que le doy, el facial, le aconsejo, que lo revisen, un poquito más profundo, solamente, le hable un poquito, de los núcleos, de algunas ramas importantes, entra al oído, y sus ramas, que son, unas son vegetativas, y otras son, somáticas, muy bien, cuáles son los músculos, de la mímica, bueno, aquí vamos a una imagen, damos las gracias a Neter, acá, para estas láminas, muy importantes, aunque hay muchos libros, el Moore, Lee Gray, todos tienen imágenes, el Sobotas, todos tienen imágenes, muy importantes, que son, solamente, siempre, me dediqué, con este libro, en la universidad, y pienso que, no hay problema con eso, en neto, ok, fíjense que, acá, habíamos visto ya, los músculos de la calvaria, y aquí, de frente, tenemos el occipito frontal, ahora, si vamos a ver, hay un área ovicular, donde está, el músculo, el ovicular, tiene tres, tiene tres, se divide en tres, sería el vicular del ojo, el músculo palpebral, y el músculo del animal, son tres, en esa región, tenemos el músculo prócer, constrictor de las cejas, aquí, el prócer, que el, el frunce el seño, como se dice, que su fibra, va a incitarse, con la fase y músculos, del occipito frontal, ¿no es? ahí, fíjense que, tenemos, así ya bajando, tenemos el músculo, que va hacia el labio, y eleva el, el labio, y eleva el ala de la nariz, o sea, ala de la nariz, y el ala, tenemos, lo que es elevador del labio, sigomático menor, sigomático mayor, irrisorio, ya que vamos a tener, aquí, en forma triangular, el depresor, del ángulo del labio, depresor del labio, y mentoniano, este mentoniano, es importante, más adelante, cuando veamos cavidad oral, les digo, cuáles importancia tiene ese mentoniano, en el odontoro, se lo dejo ahí, para después, más adelante, ahora aquí tenemos, el ovicular de la boca, fíjense como esas fibras, todas son, esas fibras, sin ninguna se inserta en el hueso, todas son orbiculares, recibe fibra del risorio, recibe fibra del sigomático mayor, sigomático menor, y todos los músculos que le había hablado, el área nasal, el área nasal, tiene tres músculos, lo que sería, este que es, elevador del labio, y del análisis, y del ala, lo que es el transverso, del análisis, y el depresor del septum nasal, aquí está, muy importante, aquí en esa fruta, deprime el septum nasal, muy bien, todos estos músculos, como les digo, tienen su inserción, su inicio, por ejemplo, estos de aquí, los superiores, estos dos, sigomáticos mayor y menor, se inician en el sigomático, termina en el área de la piel del labio, y así, esto es todo en el área, de, de la, del área de la comisura, lo que es, el labial, aquí, y se insertan en la parte, de la mandíbula, esto es aquí, el área mentoniana, y así sucesivamente, el visorio, se inicia en la fascia, prácticamente, en la fascia acá, de lo que es, la poneurosis, o la fascia, de la parótida, aquí, junto con fibra del platisma, y va hacia lo que es, la, comisura labial, y se inserta con el músculo, o vascular del labio, muchas veces, ustedes ven que, hay personas que, un porciento relativo, de las, de las, de las personas, se ríen, y hay un hoyito, que se le forma, ese hoyito, ese hoyito, es porque las fibras del visorio, no llegan, al vascular del labio, y cuando se contrae, se hunde la piel, esa es la causa, por la que se forma, ese hoyito, famoso, muchas veces, muy bonito, muy frecuente, en las mujeres, sobre todo, y, les queda, muy bonito, muchas veces, ok, eso es un buco, de la mímica, en general, en general, vamos a ver más, seguimos más adelante, cuando llegue la inundación, los podemos, lo volvemos a mención, en general, otra vista, sería, por ejemplo, acá, esto es un cadáver, directamente, aquí está el ovicular, del ojo, aquí está el elevador del labio, de la nariz, aquí se ve, el sigomático, mayor, sigomático fibra, del menor, aquí se ve, el mentoniano, no sé si, perdón, no le mencioné, creo, el platisma, el platisma, que también, entra, lo había dejado, para después, está solo, pero bueno, prácticamente, porque está en el área del cuello, pero se estudia, también se menciona, aquí, porque, lo que es el asco, es, lo que se hace tensa, la fascia, del cuello, y la piel del cuello, y se inicia, en la parte superior, aquí de estoidea, área, supraclavicular, el área pectoral, y sus fibras, van por debajo de la piel, hasta el área, prácticamente, supera, la rama de la mandíbula, en la piel de la cara, aquí tenemos aquí, y aquí lo tenemos aquí, aquí está el platisma, muy bien, otra forma sería, aquí estamos, el elevador del labio, el transverso de la sal, el ovicular del ojo, etcétera, ya habíamos visto los auriculares, y ya lo habíamos estudiado, aquí está lo que es, el área de la parótida, parte del, quizás no se requiere, un poquito el risonio, de esta manera, aquí, y aquí, las que son, depresión del ángulo, depresión del labio, y el mentonial, ahí son otras formas, de mostrarlo, para que ustedes tengan una idea, esto es un cadáver, viene la parótida ahí, un poquito más, más real, con las diferentes ramas, del facial que salen, a través de ella, dentro de la parótida, se divide, este facial, bueno, vamos a ver entonces, aquí tenemos, estas expresiones, más claras, aquí vemos, habíamos visto que, recuerden que, este sería, el elevador de la ceja, que ya lo habíamos visto, en la clase anterior, ven, aquí, miren como se arruga la ceja, bueno, aquí no se ve, quizás, aquí está cerrando el ojo, recordar, que, para el ceja ocular, el facial, y lo eleva, el tercer par, y el músculo de Müller, recuerden, siempre hay agonistas, y antagonistas, en todo, aquí está cerrando, orbicular del ojo, este que está aquí, párpado, todo se estudia en conjunto, músculo periobitario, o sea, el músculo orbicular del ojo, el par pebral, que es este que está aquí, que se une a lo que es el tarso del ojo, y ahí es que se inserta el músculo de Müller, ahí, que es inervado por el cispato, recordar, músculo, y músculo lagrimal, un poquito más, que se adhiere al área lagrimal, y ayuda a la constricción, de lo que es el saco lagrimal, bien, eso es tenía en estos aspectos, tenemos ahora, músculos nasales, músculos nasales, miren como se elonga, lo que es como el transverso nasal, elevador del ADA, todo funciona, elevador del labio, ven aquí, elevador del ADA y del labio, aquí, que sería elevador del ADA y labio, y el músculo transverso nasal, que son el músculo de presión del sector, que estaría aquí, ubicado aquí, ahí, internamente, todos son inervados por él, la rama motora del facial, pero hay que dar unas particularidades, para entender más adelante, otros temas importantes, que te voy a dar, la razón de ser, de este tema fundamental, parte de la anatomía, ok, siguiendo adelante, tenemos entonces, el músculo muxinador, y el músculo elevador del labio superior, aquí está, elevador del labio superior, que conjuntamente con él, actúa el elevador del labio, y del ADA de la nariz, por eso es que el ADA, el ADA te la ve, un poquito elevado, ahí, y sería este que está aquí, este es el del labio, este es el del ángulo, este es el del labio, y, pero también se eleva un poquito el área de la nariz, lo ven, esta es una idea que le doy, para que tengan diagnóstico, para que sepan específicamente, cuando, con X músculo, se afectó, específicamente, tenemos aquí, ya habíamos visto, el pulsino, este es el muxinador, el muxinador tiene una característica, se inicia en la parte posterior de la mandíbula, en la parte del rafo eterigo mandibular, rafo es muy importante, futuramente, que lo usan mucho los odontólogos, en la orientación, para lo que es el bloqueo del alveolar inferior, para adelante vamos después, todo eso bien, y arriba va en el borde superior del maxilar, de esos lugares, él se inicia, la cresta muxinatriz aquí, tiene una característica, que es atravesado, él le da sostén a lo que es los cariños, por eso es que es el músculo del trompetista, ven como está tensado el trompetista, para hacer presión en la boca, y saca el aire con más presión, por eso le llamamos así ese músculo, es atravesado, por el conducto, del conducto de esteno, de la parótida, que viene de la parótida, que está por aquí detrás, ya se la ha estudiado, viene y se vierte, a nivel del segundo molar superior, en el vestíbulo de la cavidad, muy importante, la anatomía es una belleza, hay que ir, desde ahora, poniendo elementos, poquito a poco, para que ustedes vayan, entendiendo, a dónde va, después de rellenar todo eso, no es fácil, y aprendérselo tampoco, pero hay que irlo estudiando, poco a poco, y así, por eso le digo, vean mis videos de atrás, desde que comencé, con los de cabeza y cuello, introducción anatomía, para que vayan entendiendo bien, aquí tenemos el músculo, sigomático menor, y risorio, vamos a ver un porqué, este es el mayor, y este es el menor, fíjese que el disorio, el sigomático menor y risorio, el sigomático mayor y risorio, participan en la sonrisa, sonrisa, y el sigomático menor, elevador del labio, y todos ellos, participan en la risa, la risa es más amplia, que la sonrisa, una simple sonrisa, o, me estoy riendo completamente, cambia, totalmente, una risa, a una sonrisa, y ustedes saben, que ya en la risa total, se ven los dientes, en la sonrisita, prácticamente, no se ven los dientes, la boca entrecerrada, y así se ve, ese es el músculo, y el risorio, recordar lo que les dije, el disorio con el ojito, no se le dormí, el músculo elevador, del ala y del labio, aquí ven, del ala, y del labio, ahí está funcionando, claro, en este caso, también, hay músculos, como es el mentoniano, funcionando, viene ahora, y así, el músculo transverso, de la nariz, que es este transversito, que está por acá, ahí, también está funcionando, y tira del labio superior, y tira de lo que es, la nariz, se ensancha la nariz, todavía, aquí tenemos músculo vincular, de la boca, aquí está, en combinación, con el depresor, del ángulo del labio, es el músculo, de la tristeza, da la depresión, tristeza, y aquí, músculo vincular, de la boca, completo, aquí, es el músculo, del beso, cuando se contrae, ese músculo, y se relajan, todos los otros, es lo que es, el músculo, del beso, muy importante, aunque hay, ustedes saben, hay besos, diferentes características, hay, le llamo el beso, 100%, que no es ese simple besito, ustedes saben, no me voy a meter, en eso ahora, ustedes saben, depresor del ángulo, del labio, que sería, este que está aquí, de angular, muy importante, este es el labio, y este es mentoniano, músculo mentoniano, como les decía, este, fíjense, el músculo mentoniano, eleva, es el músculo, del, como se dice, el niño, como se pone, que hace, como un puchero, ahí, esa elevación, eso lo hace, que lo hacen a veces, espontáneamente, para dar una muestra, de que algo no le gusta, una expresión, eso es muy espontáneo, aunque usted lo puede hacer, como lo está haciendo él, ese es el músculo mentoniano, vamos a seguir entonces, el músculo platisma, ya lo habíamos hablado de él, y fíjense, que el músculo platisma, que es inervado, por una de las ramas, del facial, motora del facial, después de salir de la paróndida, miren como tensa, la piel del cuello, y, es importante, este músculo participa, en el descenso, de la mandíbula, es, es, prácticamente, sinergista, con el, con el, músculo terivideo lateral, de los músculos de masticación, para descender la mandíbula, para abrir la boca, ¿ves? ¿ven? en este caso, ahí, vamos abriendo la boca, ¿ves? y el platisma, se tensa, cuando vamos a abrir la boca, lo máximo, que él pueda, mientras sea un simple, abrir la boca, quizá usted, no nota que se tensa, pero, sería el terivideo lateral, en este caso, ayuda en esa función, inervación, aquí vamos a, fíjense, después que ya, eh, salió, por el agujero, estilo, mastroideo, la rama, que es motora puramente, ya dio todas las ramas, el facial, en el dentro del peñal, hay ramas, una serie, el auricular, que va a lo que es, el auricular posterior, y occipital, y aquí va, a los dos músculos, que le dije, el vientre posterior del diástrico, y el estilo yoideo, esos dos músculos, que no se acosunen, el estilo yoideo, con el estilo farigio, porque el estilo farigio, es que el glosofarigio, y el estilo yoideo, es el facial, inclusive, el estilo glosso, que es el doce par, que forma el arco muscular, el ramillete muscular, del río lán, del rayo lán, que se llama, eso es otra cosa, vamos a estudiar después, ahora es, el estilo yoideo, ahora después se divide, en dos grupos, de nervios, sería uno que va, fíjense, sube, hacia el auricular anterior, otro que va, hacia la rama, va a dar, lo que es el área, como temporal, o frontal, y aquí uno que va, al orbicular, aquí, al orbicular del ojo, otros que van, a los músculos, que son, supra labiales, o para llamarle así, aquí, orbicular, aquí está el elevador del labio, del ala, elevador del labio, elevador, sigo mático menor, sigo mático mayor, todos están ahí, esta es la rama bucal, estas fibras bucales, que van a, que es el orbicular de la boca, y también al visorio, que anda por ahí, está la ramita mandibular, que va a lo inferior del labio, depresor del ángulo, depresor del labio, y bentoniano, aquí, y el que va, a la región cervical, que es el, la del platísima, eso es específicamente, es importante saberlo, porque hay una región, que se subdivide, con respecto a la, a la, a la, a la referencia, que le da la corteza, a estos nervios, a lo que es el núcleo del facial, lo vamos a explicar, y hacia abajo, porque fíjense, que se dividiría hasta aquí, estas fibras de aquí, la mayoría, son, reciben, de la parte superior del núcleo, y esta parte de aquí, recibe, de la parte inferior, del núcleo, del núcleo del facial, eso lo aplicamos ahora, para que se entienda, aquí tenemos una representación, pero que es, hay que saber, que es una referencia, una referencia, que lleva la motilidad, de esos músculos, de forma bilateral, recuerden que es par craneal, y hay una ley de los músculos, que es simetría bilateral, de ambos lados, que no tenemos ahora mismo, la cara de frente, pero, es bilateral, y hay que saber un dato importante, atraviesa la parótida, anteparotiditis, tubores de parótida, etc., se puede afectar, esta referencia, y va a dar, parólicis faciales, sobre todo, de tipo periférico, ahí vamos a explicar ahora, puede haber complicaciones, como, miren como está ubicada, la parópida, detrás de la, rama ascendente, de la mandíbula, aquí, y como, en el momento, que el odontólogo, va a bloquear, lo que es el alveolar inferior, la agujita, puede ir un poco más atrás, porque, prácticamente, de la mucosa para allá, no vemos, pero hay que tener una experiencia, de bloqueo, y, bloquear el facial, y puede provocar, una parálisis facial, transitoria, pero, debe saberlo, para poder explicar, al paciente, cuál es la irrigación, sobre todo, vamos a ver, que, la caloría común, se divide, interna, y externa, a nivel, de lo que es helioides, ahí va a dar, ramas fundamentales, que serían, una que continúa, siendo la temporal superficial, para, llegar, lo que es la parte, más superior, del tos músculo, de la cara, y, lo que también, fíjense que, ramas, que es la, lo que es la, lo que es la, la facial transversa, que va hacia allá, dando irrigación al tos músculo, lo que es, la facial también, que en su recorrido, esta es la facial, que asciende aquí, o lo que es aquí, la mandíbula, asciende, hasta la angular, y ahí va dando, fibras, o se va dando, irrigación, que es la tomosa, con, algunas que vienen, de, lo que es, por ejemplo, la ostálmica, lo que es la, la maxilar, los subramas terminales, la infraorbitaria, etcétera, y va a irrigar toda esta área, aquí vamos a ver la facial, aquí vemos, interna, la supraorbitaria, aquí, la infraorbitaria, todo esto, van a anastomosarse, en la región de la cara, y va a irrigar, toda esa área muscular, importante, ok, cuáles serían, ya vimos, toda esta musculatura, vamos a ver ahora, la semiología, de los músculos, de la mímica, la semiología, es, lo que vemos, al llegar, a un paciente, a emergencia, por ejemplo, esta es la escala analógica, la escala, por ejemplo, esta es una carita, sin dolor, a una carita, con gran dolor, se le dice al paciente, de 0 a 10, que dolor tienes, bueno, por respecto, usted, te puede decir, con el 0 a 10, tengo 8, pero quizás, le ves a esta carita, no debe ser exactamente, debe ser un poco dolor, ahora, y te dice, con esta cara, te dice, no tengo dolor, de 1, es muy difícil, porque te está demostrando, que hay gran dolor, y fíjense que interesante, esta escala, esta escala, que, tenemos acá, esta escala, que tenemos acá, sería, miren, fast, en inglés, fast, rápido, aquí se dividiría, en face, arms, speech, and time, fíjense, que es tan importante, lo que es la expresión, que forma parte, esa, esa expresión, forma parte, de una escala rápida, igual que la escala de Glasgow, otras escalas, que hay en emergencia, ven, para lo que es, la llegada del paciente, y, forma parte, esa expresión facial, de la escala, las escalas, que tenemos en la emergencia, para hacer diagnóstico rápido, muy importante, vamos a ver entonces aquí, por ejemplo, aquí vemos otras, tenemos la, la cara feliz, happy, surprised, ven, está sorprendido, ahí se elevan todos los músculos, desde, hacia arriba, se abren mucho los ojos, aquí, preocupado, ven, se baja, miren como se frunza el ceño, hay una cierta preocupación, inclusive aquí se abrió casi toda la boca, muy nerviosa, ven, fíjense como se contriñen las cejas, se abren los ojos, y la boca, como que se abre, aquí, la risa, ven, todas, completamente, con los músculos, que son elevadores de los labios, etc, ahí se funcionó, cara de sueño, cara de, como que no le gusta algo, media, eso no me gustó, como que media raro, y bueno, ustedes le pueden poner otras, fases, a lo que es, es infinita, prácticamente, hay distintos tipos de, de fases que se ven, y el paciente puede mostrar, esto lo usan mucho, la cara del paciente que está deprimido, que es la, la, el paciente que tiene Parkinson, inexpresivo totalmente, la cara rígida, y así, son varios tipos de fases que se asocian, con el sistema nervioso, que eso todo viene por el facial, y los músculos de la depresión, vamos a ver aquí ahora, existe lo que es la corteza, fíjense que el pan craneal, es, un nervio que se cruza, a ambos, se cruza, muchas de sus fibras, unas son directas, y otras se cruzan, vamos a analizar lo siguiente, esta es la corteza, y baja, que baja junto con el córtico espinal, pero a nivel del tronco cefalo, se subdivide, y este es el núcleo, que habíamos visto ahorita, somático, tiene una parte superior, y una parte inferior, y luego después, está la inervación facial, vamos a ver lo siguiente, esta parte superior del núcleo, recibe del mismo lado, y del lado contrario, y a la vez el lado contrario, le da la parte inferior del núcleo, fíjense que el mismo lado, no inerva la parte inferior del núcleo, observen, que quiere decir, que este lado, recibe solamente, de este lado, y así, del lado contrario, ahora, de la parte superior del núcleo, va la parte superior, de la cara, la división que hicimos ahorita, ¿se acuerdan? hicimos una división, prácticamente, de los pálpados, hacia abajo, ahora, la parte inferior del núcleo, va a esas fibras, que recibió del lado contrario, va hacia la parte inferior, de la cara, ¿qué quiere decir? vamos a hacer, un ejemplo, por eso, le puse esta lámina, y se la voy a explicar, al lado de allá, una parálisis inferior, contralateral, por ejemplo, si contamos aquí, antes de llegar a los núcleos, sería, daría, una parálisis, inferior, contralateral, y si ocurre aquí, debajo del núcleo, se va todo, o se dice, pero todo del mismo lado, entonces, sería una parálisis, total, de un solo lado, periférico, vamos a ver, aquí en esta esquema, que yo le hice para usted, si, hacemos un corte allí, como está aquí, lo ven ahí, que pasaría en este lado, miren, una parálisis, contralateral, pero, solamente, de los ojos hacia abajo, respeta, la parte superior, esto es importante, en anatomía, esto, esto en neurociencia, es muy importante, ya les dije, revisen bien esto, porque un médico, que no maneje, esta fisiología, neurofisiología facial, no va a diagnosticar, raramente, muchas patologías, se le van a quedar, muchas patologías, ahora, vamos a hacer un corte, como les digo, de la parte esta, inferior aquí, o sea, la parte inferior, donde ya se va todo, ahí se va toda esta fibra, y esta fibra, que pasa, si le doy, que pasó, ahí se fue, toda la cara, el paciente, inclusive, no puede elevar la ceja, de este lado, lo ven, fíjense, lo vamos a mostrar ahora, en las fotos, ahora, seguidamente, que quiere decir, si es central, aparentemente, es menor el problema, porque hay menos músculo afectado, pues le digo, que es mayor el problema, porque es central, y cuando es periférico, toda la cara, la lesión está, como se dice, de la parte inferior del núcleo, hay que estudiar, entonces, la anatomía del facial, para ver, aquello le llamo, inferior nuclear, para poder hacer el diagnóstico, ahí se lo represento, de una forma, bastante práctica, y, esto, esto que estamos hablando, es la parte somática, motora, del facial, no estamos hablando, de si perdió el gusto, si no perdió el gusto, eso todo se asocia, con un síndrome, puramente complejo, que hay que estudiarlo aparte, que ya yo se lo di, en neurociencia, en videos anteriores, como es el síndrome de Weber, el síndrome de Fobil, una serie de, que le pongo ejemplos ahora, muy bien, los músculos de la mímica, pueden ayudar, en el diagnóstico, topográfico, y semiológico, de los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, aquí usted debe ver, que el paciente tiene, miren que interesante, tiene una desviación, de la comisura labial, hacia este lado, pero usted ve, que este ojo, está igual que este, o sea, no hay lesión, de esta parte, que quiere decir, que es una pálisis facial, que es central, este paciente tuvo, un ACV, un accidente cerebrovascular, ahora, si me voy a este paciente, fíjense, que este ojo, está abierto actualmente, y está, todo esto contraído, para acá, pero este ojo, no puede, prácticamente, no puede, el palco, está elevado, quiere decir, que está triunfando, el oculomotor, y el músculo, de Buehler, porque está paralizado, el ovicular del ojo, y la frente, está menos arrugada, fíjense, como está arrugada, aquí y aquí, esta es, periférica, quiere decir, que esta, no es de origen central, es periférica, se los dejo ahí de tarea, para que ustedes profundicen, ahora, posible diagnóstico, según el tipo de parálisis, parálisis facial periférica, está la parálisis de BELL, famosa, famosa, con todo, que es más bien periférica, pero a veces puede afectar, un poquito el gusto, un poquito, o no relacionada, la audición, etcétera, pero sobre todo, una parálisis facial periférica, sobre todo, parálisis por parotiditis, suele decir, un ejemplo que le pongo, hay más, está la parotiditis, urleana, la parotiditis, la papera, y puede haber una parálisis facial, lo que es, la parotiditis, ahora, la parálisis facial central, está el síndrome de Weber, que es esta, por ejemplo, tiene otra combinación, tiene síndrome de neuromotona superior, tiene una pupila dilatada, que no responde, y tiene la parálisis facial, de tipo, central, accidente cerebrovascular, y traumas craneales, aquí, prácticamente, ahí le pongo este ejemplo, este ejemplo, porque ustedes ven, que aquí está, periférica, esto prácticamente es, esta sería periférica, y este central, es un ejemplo que les pongo, y ustedes lo pueden revisar, el reflejo corneal, importante, que, fíjense, que estimulamos, la cornea suavemente, con algodoncito, y, a través del trigémino, pero la respuesta es, de los músculos ovicular, se cierra el ojo, inmediatamente, retiro la cabeza, y cierro el ojo, en defensa, ese es el reflejo corneal, bueno, este tema, ya les digo, son temas, que, hago bastante, resumido, para que ustedes, lo busquen, lo intensifiquen, les facilito, como, estudiarlo, como revisarlo, se puede hablar, todo el día, de los músculos, de la mímica, millones de casos, que hay asociados, con alteración, de estos músculos, etc, y ahí, ahí les dejo el tema, y, les doy las gracias, por la atención, y, les dejo esta frase, muy importante, muy común, en nuestros días, es muy común, en nuestros días, parece que el ser humano, no aprende, no acaba de aprender, no acaba de aprender, y no quiero meterme, más comentarios, nada más que decir, que nadie puede hacerte daño, sin tu permiso, ahí, tu felicidad, depende, de una persona, de ti mismo, Mahatma Gandhi, muy importante, esa frase, sobre todo, para, nuestros días, les dejo abierta, el análisis, de la frase, para que ustedes, se hagan, sus propios criterios, y lo apliquen, a su propia vida, que es, una frase, muy importante, así que bueno, ahí, les deseo, lo mejor, a todos los suscriptores, que siempre le den a la campanita, y compartan estos videos, por favor, con el compañero suyo, colegas, maestros de clases, bueno, con todo, que ustedes entiendan, que esto le puede beneficiar, seguimos adelante, y nos vemos, en el próximo tema, de, músculos, de la, masticación, 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 y, masticación, y, masticación, Gracias.